aquí le tenemos señores los ganadores de los guantes de oro de las grandes ligas 2021 tanto de la liga nacional como de la liga americana y tal como le habíamos anunciado le vamos a estar informando al instante como lo hemos hecho últimamente de todo lo que ocurra a nivel de las grandes ligas pues señores antes de ello quiero decirle que los cardenales san luis establecieron récord con cinco jugadores obteniendo guante de oro así es señores en los ganadores de los guantes de oro por posición en base de la temporada de 2021 han sido ya revelados este domingo 6 hace apenas unos minutos pues algunos nombres estamos ya acostumbrados a verlos entre los entre estos finalistas pero no entre los ganadores pues las cosas variaron un poco en esta vez en ambas ligas por la liga nacional señores pues la liga nacional el primera base de los cardenales san luis por el coach me pues ganó el guante de oro por los cardenales san luis también tommy egman es el segunda base ganó guante de oro también el señor esto brandon crafford de los gigantes de san francisco tercera base no la han ganado que ya nos tiene acostumbrado ganó guante de oro también por los cardenales san luis también taylor taylor o'neal es el left field de los cardenales san luis y ganó guante de oro también de san luis el center field harrison barter así es señores por los bravos de atlanta adam duval así es que también había jugado con los martin de miami es el right field por su parte los piratas de peaceboard se llevan con el catcher jaco stanley se llevan el guante de oro y el pitcher de los bravos de atlanta completa la lista max frayette el pitcher de los bravos de los bravos de atlanta y ya entrando en lo que es la liga americana julie gurriel de los astros de houston primera base de los astros de houston se lleva el guante de oro marcus semien se lo lleva en la segunda base por los blue jay de toronto en el señor esto carlos correa de los astros de houston en tercera base mar chatman de los atléticos de oakland en el left field andrews benintendi de los royal de kansas city quien había jugado anteriormente con los rexos de boston en el centerfield michael taylor de los royal de kansas city en el right field yo galo este me sorprende un poquito pero nada no soy yo quien para juzgar de los yankees de new york que también estaba había estado jugando con pues los rangers de texas quisían murphy de los atléticos de oakland en el catcher se llevó el guante de oro y completa la vista dallas cake or de los white socks de chicago esta es la lista completa tanto de la liga nacional como de la liga americana por posición los guantes de oro del año 2021 parcus semien está conquistando por primera vez un guante de oro a lo largo de su carrera eso pues luego de tener un mejor año de ofensivo y justo antes de la agencia libre y lo que pues lo pone otro brillo a su hoja de la historia de las de las grandes ligas y a su currículum claro está y en el toson y ni hablar de claro de carlos correa claro está quien también ha pues ha obtenido su primer guante de oro justo cuando esa gente libre y es considerado el mejor si arrestó hoy en día por oposición o por lo menos uno de ellos en la temporada del 2021 fue dura ofensivamente para más jackman que quedó entre los líderes de ponches y no ilusió igual que en los años anteriores sin embargo pues maquilló un poco del eco con su tercer guante de oro en las grandes ligas los cardenales de san luis pues se convirtieron como hemos dicho anteriormente en el primer equipo en la historia de las grandes ligas pues con cinco jugadores ganando este galardón de guante de oro así es que señores estas son las informaciones que tenemos para el guante de oro ya en manténganse a pues en sintonía con nosotros siempre que vamos a estar pues dando las demás informaciones de todas las premiaciones de las grandes ligas que ya iniciaron el día de hoy ya vienen recuerden muchísimas más pues vienen el bate de plata viene el novato del año man a 10 del año regreso del año pero todo todo eso premiaciones que faltan muchos más aparte de la que mencioné faltan otras más pues se la estaremos informando aquí señores a ustedes las gracias por estar con nosotros edward aventura en nombre de mlb deportes les desea muchas bendiciones y dios les bendiga mi gente gracias por ver el video